A ver, antes de que des pronóstico, Humberto dijo que avanzaba Argentina en tiempos extras Y Oscar dijo, no dijo cómo ni cuánto, ni nada Pero dijo que avanzaba su Argentina de mes Yo creo que avanza Argentina también, 1 a 0 creo Avanza Croacia 2 a 1 ¡Vamos! Mucha suerte para Argentina, mucha suerte para Croacia Ojalá resulte un partidazo, yo estoy aquí para disfrutar ¿Será que están empezando a fichar los croatas? Que por cierto el árbitro es Daniel Orsato Ya le pinto a Argentina, a Argentina-México ¿Ah, ese es güey? Sí Qué aburrido va a salir, pero Muchas faltitas en aquel partido Sí, sí Libákovich, Libákovich Le faltó efecto a ese trazo O sea, fue muy... ¡Ah! Es que fue de Paul, güey Sí, de tres dedos Ahorita le da una clase en Modric de cómo se pasa de tres dedos Mira Kovacic Con calma Tarjetita, ¿no? Sí, eso es tarjeta Eso es tarjeta, esa barrida Malpase Sí, sí es tiernito Ajá, sí, güey Sí, sí, no te enojes No saben, una concha de cabrón Era para que... ¿Qué miras pedazo de pelotudo? Hijo de la repalmita Si te das cuenta siempre se atasca Croacia en esa zona Y más de este lado Más de esta banda De la otra Unimo han logrado mandar centros Uy, qué bien, güey No, 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 ese vato, ese vato, ese vato, güey ¡Otra falta! Falta de Messi, falta de Paul Y falta de no sé quién Ahí tagliafico, sí Qué bonito se quito a todos, güey Qué bonito se quito a todos, güey Ese fue en el Chelsea, ¿no? Sí, güey ¡Oh! ¡Lujita! No, qué bueno es este tipo, güey No te retires, güey Otro año más Como dices Que termine en gol esta preciosa jugada, güey Hay un desvío, ¿no? No ¿Hay un desvío, no? Sí ¿Hay un desvío, güey? La pelota no va a haber salido así ¿De de Paul? Sí La desvía de Paul ¡Poro de Modric, güey! Qué buen pase, güey Qué buen pase, no, güey Se achicó la araña, eh Se achicó la araña, güey De meta ¿Qué? ¡Marcó penal, güey! ¡Marcó penal, güey! ¡Marcó penal, güey! ¡Marcó penal, güey! ¡No lo toques! ¡Pero si chocan! ¡Otro penal para Argentina! ¡Claro que sí! ¡Marcó penal! ¿Neta? ¿Marcó penal, tío? ¿Está diciendo el... Pues parece que sí, eh Del Ivaco o el Chid ¡No! ¡Chocan, güey! ¡Está plantado ahí! ¿Qué hace, chico? ¿Chocan? ¿Cómo va a marcar eso penal? No, sí, no es penal O sea, la pelota Él viene a ser bonito ¡Sí, viene la pierna chica! O sea, si estuviera la pierna estirada Despegada del piso Lo entendería Pero... ¿Viene hacia ahí la araña? O sea... No, 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 no ¡Otro penalito, eh! No, 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 es increíble Que ni siquiera lo vaya a revisar, loco ¡Dale el Ivacović! No, es que loco, loco, es Messi, güey ¡Hijo de perra! ¡No mames! Eh, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema, güey? Que si tú dices esto, eres un ardido O sea, no importa si argumentas, güey Cualquier cosa, eres un ardido No, si fuera penal lo dijera Lo que tienes es odio Lo que tienes es odio Es una selección No, no, señores O sea, no mames Es penal, güey Ya definió Salió el portero Chocaron Estaba plantado el portero ¿Cómo le hace? ¿Se desaparece o qué? Estupendamente cobró por Messi Evidentemente Pero penal No era Y si Fuera un penal a favor de Croacia Los argentinos estuvieran encabronados Y estuviéramos aquí diciendo lo mismo, güey Estuviéramos aquí diciendo lo mismo, güey O sea, aquí no hay No hay parcialidades en ningún lado Evidentemente Queremos que califique una selección Evidentemente Pero eso no quiere decir Que vamos a opinar 100% a favor de esa selección Como ciguitos Se la tienen que jugar Croacia Y ojalá consiga el del empate Porque Si Argentina va a avanzar Que no sea de esa forma Es que Le quedó todo, güey Le quedó todo Se finí Y la neta sí Aunque quede en 45 minutos Es muy difícil Bueno, pues felicidades para Argentina Van a disputar la final contra Francia o Marruecos Próximo domingo Probablemente contra Marruecos Uno, dos, tres Falta de la araña, güey, lo chocó Mira, y no había entrado al balón Tendría que ser el mismo criterio, ¿no? Evidentemente sería una mamada si marca eso Nada, Croacia se ve que va a perder la cabeza con esto Siento como que tuvieron miedo de hacer falta Y los croatas Y no fueron así con todo, güey Es que ve, güey O sea, están intentando llegar al área, güey Y es un croata Rodeado de cinco argentinos, güey O sea, no llega nadie a acompañar, güey No he jugado a colectivas Y de Messi, güey Messi según está en punta Ve a dónde anda recuperando balón ¡Uuuu! ¡Atajadón del Ivákovich, güey! Todos dormidos en la marca ¡Uy! ¡Qué suerte, güey! ¡Qué tajadón, qué tajadón, qué tajadón! Sin mamadas, sin mamadas ¿Puede ser la tajada del torneo? Sin pedos, güey Cabezazo, pote pronto En el área chica ¿Qué tajadón? Bueno, están con mucha confianza ahí a Argentina Sí, se sienten sueltos ¡Rájale, compá! Y ve, güey, el pase que pone después del rebote ¡Fuera de lugar! Es una muy buena jugada de Julián Álvarez Pero que contó también con mucha fortuna Penalito regalado y una jugada con mucha suerte Se acabó el primer tiempo Que igual la Argentina no es que haya dado un primer tiempo maravilloso Esplendoroso Fueron dos jugadas Fueron jugadas aisladas Y ya con eso agarró un poco más de confianza Esa altura incluso se vio mejor en los últimos Después de los goles se vio mejorcito Pero al principio tampoco es como que Croacia ¡Uff! Pero tenías control de los partidos Ajá, no es como que No, Croacia se merecía ir ganando, eh Tenía la posesión de la pelota Pero no era contundente en nada No le pasaba nada, pobre Está jugadísimo Croacia, no hay de otra Y se ve con confianza la gente que tiene cada vez que ir adelante, ¿sabes? Como que saben que no tienen nada que perder Y ya ¡Golazo! ¡Uuuuh! Y él lo aguantó bien, Bardiol, pero muy inteligente Messi para buscar la pared Era el otro lado Sí, güey, como que Como que no se animan a dar el desborde, ¿verdad? O sea Se puso sabrosón el partido, se pondría más sabroso con un 2-1, la neta Todo reclamo, güey Saque de banda para ellos y está reclamando de polvo Sí, güey ¡Eh, güey, por qué no vamos a brillar! Tantita suerte que le quede el rebote, güey La verdad es que Argentina trae toda la suerte del mundo también, güey Con el gol de la araña, güey, debiste haberte dado cuenta que La trae antojada, güey, o sea, la traen toda la suerte, güey Y arrancame ese Golas, golas Ah, qué bueno es Messi, güey Golas, golas La neta, bueno, acá es para Argentina, pero bueno, no No, 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 no Que se mandó Messi Golas Hizo pedazo, o sea, que probablemente es el mejor central del torneo Sí, sí Lo hizo ver Golas, golas Lo hizo ver como el puerto de 20 años que es, güey Golas Así de fácil, güey Bueno, Croacia ya no tiene inspiraciones No, 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 ya los intenció Messi con este golazo Qué jugadón Qué jugadón Qué jugadón Qué jugadón Güey, es que ve el físico de Messi y ve el físico de mi compa el croata, güey El vato lo empujó, güey Porjeció todo Porcegeó Porcegeó ¿Cómo se llega? Y no pudo tomarlo, güey, no pudo hacerle nada Reverencia Messi, porque no queda de otra Messi Es la Copa de Lío La Copa Argentina De Lío, más que nada Sí, lo quiere con unas ganas, Messi Sí, de verdad que sí Su Copa Y es el que ha aparecido cuando los partidos están grabados, güey Es el que ha aparecido cuando no se le están dando las cosas a Argentina Es el que apareció contra Australia, contra México Contra Polonia, bueno, contra Polonia A lo mejor no se hizo presente en el marcador Pero pues no importaba tanto ahí Contra Países Bajos Apareció contra Países Bajos O sea Ahora O sea, decís Por acá la gente, el fútbol de Argentina no es que sea hermoso de ver Ni que sea muy, muy bueno Que sean los que mejor juegan al fútbol Es sólido Es sólido y tiene la Messi Y tiene la Messi Exactamente Y se han crecido cuando han necesitado crecerse Porque lo del Divo Martínez contra Países Bajos Sí Es de locos también Y pues uno va apoyando a Croacia No le queda más que trajerse las palabras, evidentemente ¿A quién? A uno Ah, sí Digo, yo nunca pronostiqué que iba a ganar Croacia Pero no quería que pasar a Argentina O sea, te soy sincero No quería que pasar a Argentina Sí, mi pronóstico de hoy fue más Apoyando por Croacia que Y cagando el palo Y cagando el palo, la verdad O sea, en el fondo Tú sabes que va a ganar Argentina, pero Sí, mi pronóstico lo di ayer en el podcast Y era que avanzaba a Argentina Realmente quería yo que pasara a Argentina, güey O sea Por los duelos que se podían dar O sea, yo quería una Argentina-Brasil en semifinales Ajá Nos convenía Y eso Pero, o sea, no es como que sientas un amor genuino por Argentina Y que digas No Mis hermanos argentinos Este No, Argentina como selección a mí no me cae bien, güey A mí tampoco Evidentemente Y la gente, los botsitos de Argentina Hay gente muy buena de Argentina Hay argentinos que son muy buenos y eso Pero los botsitos esos que repiten lo mismo Y que Sí Hay aficionados como en todos lados Que caen Que caen mal Muy buena Está bien, para que no hayan mejor paseo Sí, por ejemplo, esta semifinal Argentina-Brasil Sí, o sea, yo quería eso Yo quería eso No se pudo dar desafortunadamente Y ojalá y mañana Avance Francia Sí Ojalá avance Francia Muy bonita la historia de Marruecos Pero bueno Pero ya Una final Argentina-Francia Sí, güey Dámela, por favor Sí, güey Y también la final Se acabó Se acabó Argentina la final Muchas felicidades para la selección argentina Muchas felicidades para los aficionados Para los argentinos Para los seguidores de Argentina Déjense cargando todo Esperemos a alguien llevado hasta esta parte del video Ya saben, dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Y aquí nos vemos en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Nos vemos probablemente el domingo a las 3 de la tarde de México Y por allá a las 5 de la tarde de Argentina Sí, más o menos Entonces, nos luchamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!